Estuvimos trabajando con estudiantes de primer año de la escuela EFA de nuestra ciudad quienes acompañados por el equipo de educación no formal estuvieron participando en una jornada de pintura con también familiares, amigos de Karen, estuvo Edith, estuvo también Marcos Castro, el intendente, la jefa de gabinete, Eugé Serra y los chicos y chicas ahí de la escuela también nos mostraron los materiales que hicieron en el taller de radio a modo de spot con mensajes muy significativos también para el conjunto de los adolescentes y los jóvenes. Un trabajo que se hace en esta escuela, bueno que sería importante también que se trabaje en otras instituciones pero la EFA tiene un compromiso muy grande y anualmente porque obviamente han pasado 10 años y ya vos no compartiste quizás la escuela con Karen pero es importantísimo que esto en la memoria colectiva en la memoria de la escuela se siga trabajando y los mensajes son muy significativos en torno a también el autocuidado la necesidad que el Estado nos cuide pero también autocuidarnos en momentos muy complejos. Fue un caso muy bisagra el de Karen Álvarez porque cuando se comete ese femicidio todavía la figura no era la de femicidio entonces bueno fue muy impactante también en el ámbito judicial tiene la particularidad de ser un crimen que no quedó impune pero que nos invita y nos convoca asiduamente a reflexionar sobre esto que es una estructura patriarcal de la sociedad en donde se cometen crímenes de odio hacia las mujeres, hacia las diversidades y otras formas de violencia que son más imperceptibles pero que son de la cotidianidad de todos y todas nosotros. Nuestra localidad tiene al igual que otras provincias también muchísimos casos impunes fíjense ustedes que se está volviendo a realizar un juicio por el caso de Otoño Uriarte en el Alto Valle nosotros acá bien cerquita tenemos el caso de Atahualpa Martínez Vilaya con un caso de una impunidad que nos tiene que doler y tocar a todos para pensar cómo transformar esta sociedad en una sociedad más justa donde el Estado y sus distintos poderes esté digamos para hacer cumplir las leyes y que cada caso se trabaje de la misma manera para que las familias tengan al menos una pequeña muestra de justicia social ante esas situaciones que son difíciles de sobrellevar. ¡Gracias!